Grupo Consorcio Grupo Consorcio inicia su actividad cuando mi abuelo, Giacomo Croce, constituye la Sociedad Consorcio Español Conservero, allá por el año 1950 en Santoña. Hoy en día somos la marca de mayor prestigio en el mercado italiano del atún. Eso es así porque en los años 80 mi madre, María Cristina Croce, actual presidenta, tomó las riendas de la compañía y orientó la actividad a SAI. Somos una empresa que nos dedicamos a la transformación de tomate en materias primas, de ingredientes, principalmente concentrado de tomate, dada de tomate y polvo de tomate. Somos en la actualidad líderes europeos en la transformación de tomate y somos líderes mundiales en la producción de polvo de tomate. Tenemos 12 unidades productivas, 5 en Extremadura, 2 en Sevilla, 2 en Extremadura, una en China y otra en California. Alcorta es una empresa centenaria fundada en 1911 por dos familias que siguen siendo accionistas mayoritarios de la compañía alrededor del proceso de forja. En estos años hemos ido cojando todo tipo de piezas y estamos centrados últimamente en las piezas para el sector de automoción. Nuestro proyecto empresarial se basa en dos pilares. Uno es el grado, alto grado de implicación de todas las personas en el proyecto empresarial y el segundo es nuestro alto grado de robotización y automaticción del proceso de forja para poder ser muy competitivos. Palacios Alimentación tiene su origen en una carnicería familiar en la localidad riojana de Albelda y de Gua en los años 60. Hoy, décadas después, tras una apuesta decidida por la calidad, la innovación y la diversificación, somos líderes en el chorizo sarta, las tortillas, la pastelería y las pizzas. Samoa se constituyó en Gijón en 1958 para desarrollar sistemas de engrase a alta presión. Desde entonces, ha evolucionado hasta la actual línea de equipamiento para manipulación de fluidos con aplicación en la industria y en la autónoma. El crecimiento de Samoa a lo largo de 60 años ha sido posible gracias a los valores de sus personas. Espíritu innovador y competente, compromiso y talento. Y espíritu interactivo y global. Likwats Vegetals nace el año 1991 bajo la concepción de que somos lo que comemos. Así es como la unión de esa experiencia, de ese conocimiento y de esa investigación continua nos permiten que a través de esa selección de materias primas de primera calidad, el agua, que es del anclaje del Parque Natural del Monsén, y esa tecnología desarrollada y muy avanzada e incluso única porque hemos desarrollado internamente, conseguimos traer a nuestra mesa naturaleza en estado líquido. Un 950 es una empresa familiar de Jolidia, cuyo producto se diseña y fabrica artesanalmente en España, distribuyéndose en 40 países, en más de 100 tiendas propias y cientos de tiendas multimarca. Nuestros valores reconocidos a través de nuestros 20 años de historia han sido la creatividad, un espíritu libre y un estilo único. Hoy iniciamos una nueva etapa, una en la que las emociones no son solo el motor de nuestra vida, sino la voz con la que queremos hablarle al mundo. Porque Simón nació de la emoción de una familia, de la búsqueda constante de que todo cuanto se hiciera despertara la emoción de quienes la rodeaban. Ahora, con 100 años de experiencia y en plena expansión internacional, vemos que es justo esto cuanto debemos decir. Los Andes es una compañía de origen familiar que se funda en 1985 en Caspe, provincia de Zaragoza. El foco de nuestra compañía es la creación de la marca Los Andes Happy Fashion y un proceso continuo de expansión internacional. Los logros más importantes conseguidos últimamente han sido, por un lado, la implementación de más de 1.000 corners Los Andes Happy Fashion en los cerca de 5.000 puntos de venta multimarca de nuestros clientes por el mundo. La apertura de mercados y de filiales tan importantes como México, Turquía, Colombia, Polonia, Rusia y más recientemente Estados Unidos y el lanzamiento de nuestra nueva página web. La presidenta de la universidad